¡Qué bien! ¡Qué emoción! ¡Esto es increíble! ¿Has escuchado? ¡He esperado toda mi vida ver esto! ¿No lo sabes? ¿Qué? Vaya, ¿no tienes idea? Este año... ¡Quiero tener un hermanito! ...las cigüeñas siempre cumplen. Es que genial, sí, mucho, mucho. Del estudio que trajo al mundo la gran aventura Lego. ¡Bájenla, esa bebé! Está con pingüinos. Hay documentales sobre lo buenos que son para cuidar bebés. Vaya. Cigüeñas. La historia que no te contaron. Próximamente, solo en cines. ¡Gracias!